Hola mis amigos suscriptores, muy buenísimas tardes, les tengo una noticia, hoy me tocó cocinar, no es ninguna noticia, ya saben que me toca cocinar seguido, hoy mi esposa me pidió que le hiciera unas gorditas, son gorditas pues típicas de Michoacán, bueno en Michoacán se consumen mucho, por lo mismo les voy a explicar el porqué de estas gorditas y porqué se consumen mucho en Michoacán en ciertas partes, en Michoacán pues por tradición venden muchas carnitas, donde quiera hacen carnitas, venden mucho pero en base de que hacen grandes cantidades se les queda en el caso los residuos de lo que no venden de las boronitas en si, se les llaman boronitas, pero la boronita es una, es una, son todas las partículas de la carnita que se va deshebrando, que se deshace o que ya no venden, ya sean cueritos, ya sean oreja, ya sean lengua, cachete, pedazos de manitas, de patitas, de colita, de lo que sea, esa es la boronita lo que se va quedando, toda la carne que se va deshaciendo, pues esa es la boronita, pero esa la venden todavía como, como las carnitas pero más económica, ya la dan tal vez a mitad de precio, pero en Michoacán, todavía después de que sacan eso, al tiempo de vaciar la manteca, se pone un colador grande de metal, porque la manteca está caliente y debe de vaciarse cuando está caliente, entonces se quedan muchos residuos, en Michoacán y en México se le conocen como migas, entonces todo eso es, es boronita, es igual, pero es por un residuo de la carne que se, que se desbarata, que se desmorona, que se deshace ahí dentro de la, dentro de la manteca, después de muchas horas de cocimiento, porque en México tienen la costumbre de que, de que las hace uno temprano y después se recalientan para, a la hora de la venta de la clientela, entonces en Michoacán no, pues ahí es, en muchos lugares las hacen ahí mismo y las calientitas, las despachan y las terminan calientitas, pero de tantas horas de cocimiento, de todos modos hay muchas, muchas partes de la, de la carne que se desmorona, que se deshace y todas esas moronas se quedan en el colador al tiempo de vaciar la manteca y esas, esas se conocen como migas, entonces pues se dejan en el colador a escurrir, ya cuando están escurridas de la manteca, por cierto como lleva la manteca caliente, pues le queda muy poca caliente, muy poca manteca a las, a las migas y esas, esas migas, esas, esas boronitas son las que se usan para las, las famosas gorditas michoacanas, que son exquisitamente deliciosas, la verdad, si estás a dieta, hazla a tu familia y tú comete dos o tres nada más, pero ponle lechuguita, ponle salsita, te voy a enseñar cómo se prepara, mi esposa me pidió que le hiciera unas gorditas, porque hoy temprano fueron a comprar carnitas para comer, entonces trajeron carnitas, pero me trajo un kilo de boronitas para que le hiciera unas gorditas, entonces no me le pude negar con tan amable gesto, ya que estas gorditas que yo les voy a hacer, les voy a explicar exactamente cómo se hace la gordita michoacana, pero yo le hago una variante, porque pues a mí no me gusta la comida tan grasosa, ya la, en sí la gordita pues ya trae la, la manteca del, la poca manteca que se le queda a la carne de, de cerdo de, de las carnitas, entonces si todavía las meto al aceite, pues ya acumulan un poco más de grasa y es lo que no quiero, les voy a enseñar esta variante de mis, de mis gorditas que quedan, quedan deliciosas, si ustedes las hacen, les aseguro que les van a encantar a ustedes, a usted y a su familia este, vamos a, vamos a dar inicio con este, con este video, te voy a mostrar aparte de las fotos llamativas del, del este, de las miniaturas, te voy a mostrar fotos de la, de la gordita ya preparada te voy a mostrar todo desde el inicio para que, te digo si las preparas, si las preparas como yo las hago, te van a quedar bien, porque a mí me quedan bien, pero si tú las quieres hacer diferentes, agregarle algo más de tu cosecha, te van a quedar excelentes, porque todo pues lo mejor es, lo mejor es mejorar, si yo te doy una receta y tú me dices, pues a mí me gustaría ponerle esto, adelante, pónselo, te va a quedar mejor, pero no me digas yo le voy a quitar esto, porque entonces, no sé, bueno pero si le puedes quitar por decirlo yo, de los ingredientes que te voy a dar ahorita, son opcionales, pero para mi gusto, para mi sabor necesarios, acompáñame a mirar este video hasta el final, te aseguro que te va a gustar mira te voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar, la verdad son pocos, la carnita de cerdo, la carnita de puerco, como le llames, de cochi, de marrano, por su, por su naturaleza, es, ya es deliciosa en, en sí más aparte, como la preparan estilo Michoacán, agarra otra textura, otro sabor, tengo un video de cómo hacer carnitas al estilo Michoacán, porque yo antes vendía, vendíamos con mi esposa, vendíamos carnitas al estilo Michoacán y las sabemos hacer, entonces tengo un video de cómo hacer carnitas al estilo Michoacán y te recomiendo que lo mires o si no lo encuentras, mándame un comentario y te mando el link de, de mi video, pero es completo, completo de, de todo a todo, tiene cortes, porque en sí, para hacer unas carnitas de la, de la pura cocción, del puro cocimiento, son dos horas, haciendo en grandes cantidades, por supuesto, y hablando de, de 80, 90 kilos en adelante, para hacer 2, 3 kilos, pues tal vez en media hora, ya esté listo, pero como hace uno, pues puercos completos o el equivalente a un puerco completo, entonces es por eso que tarda la cocción, pero hay que saber, hay que saber este, lo primero, lo primero que se debe de hacer, es, pues le llaman, muchos le llaman este dorar, muchos le llaman, pues bien lo más importante es que, te dejo el link de mi video, para que lo veas, si quieres, si quieres aprender a hacer estas deliciosas carnitas, la verdad, yo las hice para una fiesta y, y tuve la oportunidad de grabarlas, y subí el video completo, está bien explicado de todo a todo, te aseguro que te va a gustar, te vuelvo a comentar, esa es frase mía, si haces las cosas como yo las hago, te van a salir muy bien, porque a mí me salen bien, pero si tú las mejoras, te van a salir mucho mejor, pues bien, mira, acompáñame a mirar los ingredientes, lo que voy a ocupar, en esta ocasión lo que voy a ocupar van a ser dos chiles serranos, están bien desarrollados, están grandotes, ahorita es temporada de chiquito aquí donde, donde estamos, y voy a ocupar media cebolla, voy a ocupar media cebolla, pues bien amigos, todo lo que vamos a ocupar para esta receta, receta de gorditas michoacanas, con una variante, con una variante, yo le voy a poner dos chilitos serranos, estos están bien desarrollados, ahorita es temporada de chile, mira, están más grandes que mis dedos, hermosos, voy a ocupar media cebolla, la cebolla está pues, grandecita, estas las voy a picar finamente, finamente picadas, acompáñame, incorporamos los chiles a, la cebolla a la masa, los chiles y la cebolla a la masa, ya le puse una poca de agua, aquí están las boronitas de las que tanto te he comentado, esta es boronita de la que, cuando está en la venta todavía las carnitas, mucha gente le pone hasta hígados o bofe, esta es pura carne maciza, mira, este es como de chamorrito o algo así que se va desintegrando y esta pues la venden como, la venden como, como boronitas, mira, ya cuando la que queda en los coladores, cuando cuelan la, cuando cuelan la manteca, queda un poquito más negra, queda un poco más negra y más requemadita, esta no, esta es pura, esta es puro, pues si, pura carnita de la que se va desintegrando, si tú eres hombre cocinero que te gusta hacerte de comer a tu mujer y algún día quieres intentarlo, esto lo puedes hacer con, esto lo puedes hacer con este, aquí a la masa en lugar de echarle agua, le puedes echar cerveza o vinagre de, de los chiles, con el vinagre de los chiles queda super, super delicioso, o con cerveza o con las dos cosas, pero nosotros como ya no comemos tanto, tanto picante, ya este, lo hacemos más, más suave, y si, pues la verdad es que estas gorditas caen pesadas, la idea es comerse unas 8, 10 y ya, estas normalmente las pico con, con el cuchillo, pero ahorita si estás viendo, se deshacen completamente con la, con la mano, se deshacen, no tengo necesidad de, de picarlas con el cuchillo, pero si, entre más picaditas queden, más, más, este, mejor se presta para la masa, mira aquí trae un pedazo, es un pedazo de cuerito, lo que te digo que esto es el, esto es el desecho de lo que no quieren vender, cuando venden taqueados en México, todo esto, lo, lo echan, ahí no, ahí no tiramos esto, te lo comen, digo no tiramos, porque yo vendía tacos, entonces, entonces, este, esto no lo tiramos, para la gente que pide, de surtida, todo esto, y, acompañen menos, se pierdan esto, que es lo más emocionante, este video, así que no conseguí, servilletas absorbentes, ni nada, por el estilo, esto, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, con la intención de que, de que veas que hace falta, y digas tú, no, yo para la, ves que yo haga gorditas, yo quiero, papel absorbente, perfecto, te arrimas tu papel absorbente, y no pasa nada, amigos, yo aprendí a hacer estas, estas gorditas, o estos, con esta masa, se pueden hacer sopes, o baraches, como le llames, yo aprendí a hacerlos, en el estado de México, en Chimalhuacán, que, este, ahí los mezclan con frijoles, la masa, la mezclan con frijoles, la sazonan, y hacen unos guaraches, por acá, si, miren, como de 30 centímetros, delicioso, el frijol, bien reprito, con su cebollita, su chilito, hombre, ahí, en Mero Chimalhuacán, los, los probé, deliciosos, los probé, y vi como los hacían, y dije, ya, ya sé como hacerlos, por si eres de Chimalhuacán, y me estás viendo, yo vendía en el tianguis de Chimalhuacán, y, y ahí en el tianguis, es donde vendía la señora esta, que, que las hacía deliciosas, unas, unos guaraches, con cecina, con bistec, como lo quieras, y del precio que quieras, por supuesto, porque, pues ahorita ya un, un guarache con cecina, ya cuesta más de 100 pesos, en aquel entonces, costaba 45, y el guarache normal, costaba 15, debo de abrir la ventana, porque se está encerrando el humo, el humo del aceite, quemado, y, no se quemó, mis amigos, solo se doró, solamente está dorada, no está quemada, yo digo que solamente está dorada, verdad, yo ahorita que le, ahorita que me la coma, va a estar bien amarga, no, no es cierto, estas no me gusta, hacerlas muy delgaditas, no le recomiendo, que las hagan delgaditas, porque hay que, si las quiere rellenar, pues hay que abrirlas, para, hay que abrirlas, para rellenarlas, y si no las quiere rellenar, pues de todos modos, hay que abrirlas, para echarles, tal vez lechuga, o la salsita, como quieras, pero hay que abrirlas, y si las haces muy delgaditas, pues ya no se van a poder abrir, hola, se les antojo el olor, a donde van, genial, yo tenía ganas, de poner un puesto de garnachas, aquí en, en el lugar donde estamos, esa moto que traigo, vendiendo helados, yo le decía a mi esposa, que la, le pusiera unas parrillas, le digo, tú nomás dime, y le pongo unas parrillas, con su tanque de gas, y nos ponemos a, a hacer garnachas, lo que son, quesadillas, este, quesadillas, me gustan mucho, yo cuando tengo tiempo, ya sean guaraches, ya sean, gorditas, ya sean, la diferencia de, de, carne, de, de sabor, de, de las verdaderas michoacanas, amigos, así, y 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 bien amigos pues como vieron es bien fácil tener a la familia contenta esta receta espero que la que la hagas espero que la compartas con tu familia la verdad espero que la disfrutes les va a encantar es una es una verdadera delicia quieres acompañar un menudo de unas no sé que quieras un guisado una carne deshebrada un molito de olla un caldo de res un caldo de pollo con esta con estas delicias lo puedes hacer es y Gracias.